Muy bien, señores, ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Muy bien, empezaremos diciendo sobre el sistema BO, ¿no? Ya hemos comentado bastante en clase que es uno de los más importantes en lo que se refiere, pues, a la medicina transfusional, ¿no? Este sistema tiene tres antígenos, ya lo hemos comentado. El antígeno H, que es posteriormente convertido en grupo A o en grupo B, justo por acción de estas transferazas, llamadas como N-acetil-galactosaminil-transferaza, y la otra que es galactosil-transferaza, ¿no? Entonces, eso viene, pues, deriva de lo que hemos hablado de la N-acetil-galactosa. N-acetil-galactosa y se añade minil-transferaza, nada más. Y de la otra, del grupo B, galactosa, eso hemos hablado bastante, y se deriva de galactosil-transferaza, ¿no? Entonces, es fácil de recordar estas transferazas que estamos mencionando, ¿no? El grupo O, realmente, pues, resulta de una glicosil-transferaza inactiva, porque no se transforma en nada, incapaz de glicosilar al antígeno H, ¿no? Entonces, queda como tal el grupo O, como vamos a ver más adelante, ¿no? Como antígeno H mayúscula. Siempre es bueno decir H mayúscula. Bueno, podemos decir, pues, que los antígenos ABH o ABO, para los que quieran hablar, pero no digan, este, ABO. Se ve un poquito insalubre, ABO. Mejor ABH o ABO, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, que estos antígenos, en primer lugar, estos antígenos realmente se encuentran en toda nuestra economía, de nuestro cuerpo, si se quiere, que en todas las células somáticas, especialmente, vamos a tener grupos o antígenos ABO o ABH, vamos a tenerlo, ¿no? Pero miren acá, los hematíes y el plasma, estos antígenos ABH están constituidos, digamos, todos ellos por glucolípidos. Y la otra parte que también nos corresponde es a las secreciones serosas y mucosas. Mire, secreciones, y cuando hablamos de secreciones, vamos a hablar, pues, de la parte serietora del ABH, especialmente, se refiere a glucoproteínas. Y, bueno, acá se menciona la leche, la orina, que tiene ambas cosas, ¿no es cierto? Muy bien, podemos seguir hablando sobre los fluidos biológicos que contienen estas sustancias solubles, ABH, ¿no? Lo encontramos en la saliva, de ahí que cuando nosotros queremos hacer la parte secretora, podemos, tenemos que hacer el estudio de la saliva para ver si es secretor o no. No, miren ustedes, qué importante hacer en el laboratorio, o sea, necesitamos muestra de saliva también, ¿no? Para ver la parte secretora. También tenemos en la orina, en las lágrimas, en el líquido amniótico, en la leche, en los líquidos digestivos diversos, etc. Así es. Miren ustedes acá, esto también ya hemos hablado bastante de la sustancia precursora, que cuánto hemos hablado con ustedes, ¿no? Entonces, acá podemos hablar, inclusive, miren ustedes, el precursor tipo 1, el precursor tipo 2. Ustedes están viendo la diferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta sustancia está mal escrita, ¿ya? Por si acaso, ahí es la N-acetilglucosamina, ¿ya? Lógicamente, acá sí es la D-galactosa, N-acetilglucosamina y otra D-galactosa, ¿no? Este es el precursor tipo 1, miren ustedes, pero se une mediante este enlace, 1-3. Entonces, ajá, acá está dejando una zona libre, este es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, tomen en cuenta eso, vamos a ver especialmente cuando hablamos del sistema Lewis, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y acá tenemos la sustancia precursora tipo 2. Aquí también, esta es una sustancia, ¿no? La N-acetilglucosamina. Lógicamente, es D-galactosa. Acá más abajo está la N-acetilgalactosamina, la D-galactosa, la N-acetilglucosamina y la D-galactosa terminal. Pero miren ustedes acá, diferente con un enlace 1-4. Diferente al tipo 1. Esta característica yo quisiera que ustedes se acuerden de lo que vamos a hablar más adelante. Muy bien, entonces, miren ustedes acá, en ambos, nosotros vamos a formar en esas sustancias precursoras tipo 1 y tipo 2, vamos a formar, miren B, esta L-fucosa, esta L-fucosa a este nivel, de igual manera, mediante esta enzima, como dice acá, ¿no es cierto? Como dice acá, 1, 2, fucosil transferasa, ¿no es cierto? Entonces, iba a formar realmente ya la sustancia H, la sustancia H, ¿no? Antes vimos la sustancia precursora, ahora ya es sustancia H, ¿por qué? Porque le hemos unido la fucosa, la L-fucosa. Entonces, miren también, muy importante que conozcamos el H tipo 1 y el H tipo 2. Ese es importante porque vamos a ver otras cosas más adelante. Muy bien, acá nuevamente, miren ustedes. Y si ustedes se dan cuenta, y si regresamos, miren acá, la que vamos a trabajar es la sustancia H tipo 1. Miren ustedes, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, este antígeno A, acuérdense, cuando nosotros hablamos, si nosotros recordamos la sustancia precursora, acá está la N-acetil más abajo, ¿no es cierto? Está la N-acetil galactosamina, la D-galactosa, la N-acetil glucosamina y finalmente la D-galactosa, a la que se va a unir la L-fucosa, igual en este caso, de lo que estamos intencionalmente, formar antígenos B y antígenos A. Pero en el antígeno A que vamos a formar, se va a unir esta N-acetil galactosamina, ¿no? Galactosamina. Eso es lo que se va a... Este es lo que le da la especificidad al grupo A, eso lo hemos visto también en la práctica, ¿no? Pues se pregunta examen, yo digo, pues, ¿cuál es el que le da la especificidad al grupo A? ¿Qué molécula? La N-acetil galactosamina, ¿no? Y acá el grupo B o antígeno B, ¿cuál es el que le da la especificidad a ese grupo B? La D-galactosa, ¿no es cierto? Ese es el que le da la especificidad. Muy bien, entonces, nosotros estamos hablando, pues, ya del gen A, del gen B, del gen H mayúscula, y ya las enzimas, como hace un momentito ya hemos comentado, esa enzima 1, 3, N-acetil galactosamina y transferasa, para este grupo A, a la que se adiciona, entonces, la N-acetil galactosamina, ¿no? Este es el azúcar que se añade. Este es el que le va a dar la especificidad. En el grupo B, la enzima es 1, 3 también, lógicamente, galactosil transferasa, se le va a añadir una D-galactosa. Es el azúcar que se va a añadir y que le da la especificidad al grupo B. Y cuando hablamos del grupo O, lógicamente, ¿no? Esa L-fucosa que vamos a añadir mediante esta enzima, y en este caso es otra posición, 1, 2-fucosil transferasa, ¿no? Entonces, el azúcar que le estamos añadiendo es la L-fucosa, acá está, ¿no? Los azúcares correspondientes, ¿no? De igual manera, estamos hablando, el gen A va a dar el antígeno A, el gen B, el antígeno B, lógicamente, el gen O no es silencioso, no va a dar ningún antígeno relacionado a la B, ¿no? Podemos decir que, al contrario, podemos mencionar el gen H, el gen H, sí. El gen H es el que va a dar al antígeno H mayúscula. Ajá. Entonces, miren, no hay que olvidarse, los genes son A, B y H mayúscula. Así es, ¿ya? Y el que está bajito, que es el H minúscula, H chiquita y silencioso, eso ya nos vamos a referir cuando tengamos, pues, el grupo O-Bombay, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos, miren, los fenotipos A, B, frecuentes, ¿no? El A1, ¿no? Con los antígenos globulares, ¿no? El anticuerpo natural, anti-B, que eso hemos hablado bastante. El A2, el A2, en otras palabras, miren ustedes, los fenotipos posibles, las combinaciones que podemos dar, ¿no es cierto? Y el anticuerpo anti-B, ¿no? El mismo grupo B, miren ustedes, el antígeno B, ustedes saben, pues, acá, en este caso, el A, el B, son los genotipos dominantes, ¿no es cierto? Su presencia solamente de uno, como en este caso, ¿no? Es suficiente para dar el grupo B, ¿no? Y lógicamente el grupo B va a formar el anti-A, ¿no? Muy bien. El grupo O, antígenos globulares, no tienen ni antígenos A, ni antígenos B, pero lógicamente hemos visto ya que tienen sustancia H mayúscula, ¿no es cierto? Los fenotipos posibles son solamente O, no hay otra variación. ¿Y qué anticuerpos va a tener? Nosotros también hemos hablado bastante. No hay que olvidarse, el grupo O tiene anticuerpo natural anti-A, tiene anticuerpo natural anti-B, y tiene un anticuerpo, ¿no?, tipo inmunoglobulina G, el anti-A coma B. No olvidarse de ese anticuerpo, que ese anticuerpo es capaz de producir enfermedad hemolítica de recién nacido desde la primera gestación. Que no se olviden, por favor. Eso ha sido pregunta hasta internacional de los residentes, ¿ya? Y tenemos más abajito A1B, ¿no es cierto?, con los antígenos globulares, genotipos posibles, etc., igualito el A2B, ¿no?, lo que estamos viendo. Así es. Y anticuerpo natural no tiene, ¿no es cierto?, porque tienen los dos antígenos, ¿no? Los anticuerpos naturales se producen cuando no hay el antígeno correspondiente, ¿no? Como estamos viendo, el grupo A tiene antígeno A, no puede formar un anti-A natural, lo opuesto, anti-B, y así sucesivamente. El grupo O, como no tiene ni antígeno A ni B, va a formar anti-A, anti-B natural, y anti-A coma B, tipo inmune, ¿no es cierto? Y el grupo A1B o A2B, como están los dos antígenos A y B, no pueden formar ni anti-A ni anti-B, ¿no? Están ausentes. Entonces, lógicamente, podrían formar, pero ya de una manera patológica, en una enfermedad. Y ahí ya podemos estar hablando de enfermedades autoinmunes. Muy bien. Y miren acá, este es importante que lo veamos, ¿no? Miren, este, la frecuencia, el A1, ¿no? Miren, es 80% más frecuente, el A2, 20%. El A1, miren ustedes, la sustancia precursora, tienen todos los tipos de sustancias precursoras, así es. Y el A2 tiene sustancias precursoras tipo 1 y tipo 2. Nada más. Pero más podemos hablar, miren ustedes, el A1 tiene 850.000 sitios antigénicos. comparado con el A2 solamente tiene 240.000. Ajá. Y hemos dicho, el grupo A1 tiene anticuerpo en el suero, anti-B. El A2 también tiene anti-B, pero miren B, como no tiene antígeno A1, ellos pueden formar un anticuerpo anti-A1, ¿no? Pero eso corresponde solamente al 3%. ¿Ya? Pueden formar anticuerpos naturales anti-A1. Pero aparte de anticuerpos naturales anti-A1, pueden formar anticuerpos anti-A1 inmunes. Entonces, si yo tengo un problema en ese caso, que son esos anticuerpos anti-A1, nosotros decimos que son, digamos, detectables en temperatura de 37 grados, yo necesariamente tengo que buscar una sangre para el paciente que es A2, tengo que buscarle una sangre que sea A2. No puedo darle una sangre A1, porque podría ser haber una reacción hemolítica. Entonces, son situaciones que a veces pueden ocurrir, hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Entonces, acá hablamos también del A1 y el A2, muestran el polimorfismo, se mencionan que corresponden a dos genes diferentes, los genes productores de la transferasa, ya hemos visto, la N-setil-galactosaminil-transferasa, cual y cuantitativamente son diferentes, ¿no? Ese es importante. En ambos, son diferentes, pues, esta cantidad de enzimas, ¿no? Muy bien. Estos dos fenotipos pueden ser diferenciados con una lectina anti-A1. Nosotros, en el laboratorio, en el banco de sangre, tenemos un líquido así como antisueros, pero eso se extrae de algunas plantitas. ¿Ya? Y eso se llama lectin anti-A1. Si ese lectin anti-A1 reacciona con un glóbulo rojo A, quiere decir que ese sujeto probablemente es grupo A1. Si no reacciona con un glóbulo rojo, nosotros podemos decir, lo más probable es que sea A2. porque hay una variedad de, fuera de A1, hay una gran variedad, pero esas variedades, vamos a mencionarlo durante un momento, son mucho más raras. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos decir, si no reacciona con la lectina A1, es un grupo A2. ¿Ya? Eso podemos decir con mayor frecuencia, por mayor frecuencia nada más. ¿No? Muy bien, individuo A2 y A2B pueden producir A1 inmune, lo que estamos conversando. ¿No? Entonces, ¿qué cantidad? La cantidad que fuera posible, a veces pacientes que han recibido transfusiones, siendo A2, han recibido transfusiones A1, siendo A2B, han recibido transfusiones A1, entonces, ellos pueden formar un anticuerpo anti-A1 inmune. ¿No? Pero miren ustedes, cuando una persona no ha recibido nada de glóbulos rojos, los anticuerpos naturales que se pueden formar están acá. Miren, por ejemplo, el A2 puede ser de 3 al 4%, como ya vimos en una diapositiva anterior. El A2B puede ser del 20 al 25%, o sea, más cantidad de anticuerpos anti-A1 de forma natural, o sea, un anticuerpo natural, o sea, inmunoglobulina M. ¿Ya? Muy bien. Y acá para ver, miren, así como decimos, hay un A1, hay un A2, ¿y cómo diferenciamos? Solamente por la lectina. Si la lectina dio negativo, probablemente, nosotros decimos, es un A2, ¿no? Pero miren ustedes, o pueden ser algunos de estos, pero son mucho más raros. puede ser un A3, miren ustedes, puede ser un A3. La frecuencia dice, uno por cada mil personas podrían tener A3, ¿no? José Matías presenta una imagen de doble población en su reacción con el anti-A. Eso es lo que vemos, ¿no es cierto? Doble población quiere decir lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Está aglutinado y hay zonas libres, ¿no? Eso quiere decir doble población. De igual manera, podemos hablar del grupo B, ¿no es cierto? Miren ustedes, la variedad, hay muchas más subgrupos de A y de B, ¿no? Son menos frecuentes que los subgrupos de A, ¿no? Eso sobre todo para que ustedes conozcan, vean, que no solamente es así chiquito, ¿ya? Hay muchos subgrupos de A y de B, entonces, ¿no? Y acá podemos ver, miren ustedes, los sitios antigénicos de estos subgrupos de A. Por ejemplo, el A1, dice, tiene un millón quinientas mil sitios antigénicos, el A2, mucho menos, doscientos veintidós mil, miren, el A3, treinta y cinco mil, nada más, miren, comparado con el A1, pero el A en, tres mil quinientos sitios antigénicos, nada más, tres mil, ¿no? El AX, cuatro mil ochocientos, el AM, el AI, mil doscientos, el AL, setecientos, o sea, para que ustedes vean, miren ustedes, cómo varía la cantidad de sitios antigénicos, ¿no? Entonces, estos casos pueden pasar desapercibidos y se puede catalogar como grupo O, al no aglutinar, entonces, hay que tener mucho cuidado especialmente si es un donante, ¿no? Lógicamente, para hacer una evaluación completa, tenemos que hacer el estudio de la parte globular, esto es la parte globular, y la parte sérica, o sea, el suero. ¿Eso qué quiere decir? Si yo digo de grupo A, ¿qué cosa tiene que ver en el suero? ¿Qué anticuerpo? Anti-B, ¿no es cierto? Pero si yo sospecho y me sale como grupo O, y vamos a suponer, no, pero ese es un A3, me va a salir solamente que tiene anti-B, pero con algunas características especiales, y no va a tener anti-A, ¿no es cierto? Entonces, yo me voy a rascar la cabeza, digo, uy, pero ¿cómo? Si acá no da nada, es como un grupo O, y me está dando solamente un anti-B, entonces, eso es para parar y mejor investigar, hacer un estudio minucioso de esos casos, ¿no? Pero por suerte, esos son casos un poquito raros, lógicamente, la especialidad de nosotros, de banco de sangre, es eso, hacer todas estas investigaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, brindar lo mejor para nuestro paciente, ¿no? Acá podemos determinar, miren, acá ya utilizamos, aparte, la lectina anti-A1, utilizamos otra lectina, también anti-H, también es, también es de otra planta, miren, entonces, ¿cómo podemos analizar el A1, miren, el A1, lógicamente, me va a dar de tres a cuatro cruces con el A1, la lectina A1, pero miren, con el anti-H, puede salir negativo, puede salir negativo, o puede salir más menos, o sea, una cosa como dudosa, pero miren ustedes el A2, lógicamente, con la lectina A1 sale negativo, pero con el anti-H sale tres a cuatro cruces, ahí ya vamos a ir diferenciando, o el último que dice el AI, el AI con el A1, miren ustedes, sale una cruz, ajá, y miren, con el anti-H sale dos cruces, de esa manera ya voy estudiando, o sea, este es un, son casos sumamente, digamos, interesantes, analizar, ¿no?, qué subgrupo de A es, ¿ya?, muy bien, y acá tenemos más variedades, miren, para yo poder mejor catalogar esto, lógicamente, nosotros que trabajamos en banco de sangre, tenemos que hacer esta serie de estudios, miren como antisueros anti-A, anti-B, anti-AB, anti-H, ¿no?, qué anticuerpos naturales, ¿no?, lógicamente, todos van a tener anti-B, y los irregulares, los que se adiccionan, en otras palabras, ahí lo están viendo, miren ustedes, lo que conversábamos hace un momentito, ¿no?, los antígenos salivales, o sea, de las secreciones, y si son secretores o no, miren, el A, el H, ¿no?, solamente el H, etc., etc., entonces, todas estas cosas nos van a servir, pues, para poder aclarar, ¿no es cierto?, de qué grupo se trate, ¿no?, qué es su grupo de A. Nosotros hemos hecho cursos muy bonitos, acá, para, para los, todos los médicos, y los tecnólogos, también, que trabajan en banco de sangre, estos cursos lo hemos aprendido, lógicamente, del gran maestro, el doctor Jesús Linares, que en paz descanse, él ha sido un padre para, para dos personas acá en el Perú, uno para el doctor Cárdenas, que trabajó ahí en banco de sangre de la Almenara, estaba en el Incor, pero está con licencia, y el otro es el quien les habla, son las dos únicas personas que hemos sido como su hijo de este famoso científico venezolano, Jesús Linares, ahí tenemos el libro de Jesús Linares, ¿no?, entonces, yo cuando tenía algún problema, le llamaba, y de todo tipo de problemas, prácticamente, era como mi padre, como nuestro padre, como el doctor Cárdenas, los únicos del Perú, los únicos, nosotros acá, como el doctor Cárdenas, hemos avanzado mucho la inmunohematología, lo que pasa es que en este momento, por ejemplo, tenemos mucho trabajo, cada día se presentan más cosas, como ahora están viendo ustedes la donación de sangre, estamos metidos en todo este problema, ¿no?, y así, pero cada día tenemos que hacer más cosas y salir de los casos, ¿no?, muy bien, y acá, de la misma manera, miren, ve, los subgrupos de B, de distintas maneras para poder, digamos, llegar a esa conclusión, ¿no?, esto tenemos que saberlo, todos los que trabajamos en banco de sangre, ¿no?, etcétera, muy bien, y acá, miren ustedes, nosotros hemos dicho ya anteriormente, que cuando hablamos en general de todos los grupos sanguíneos, es como ustedes tuvieran una soga, esa soga tiene muchos nodos, es como cada nudo, cada nudo fuera un aminoácido, ¿no?, una posición de ese aminoácido, y en esa posición, o sea, todos los aminoácidos tienen sus estructuras de aminoácidos, ¿no?, estables, pero, por ejemplo, el grupo A, estamos viendo acá en la pantalla, dice, en el número aminoácido número 176, en el A está la arginina, en esta misma posición, en el B está glicina, y así sucesivamente, ¿no?, entonces, por ejemplo, acá, en el 235, en el A está la glicina, la serina está en el B, leucina, metionina, glicina y alanina, ¿no?, ¿cierto?, entonces, ese es el gran polimorfismo que tiene todos los grupos sanguíneos, ¿no?, ese es como una columna vertebral, y esa columna vertebral en sus distintos niveles que están los aminoácidos, se cambia solamente ese aminoácido por otro, y al final es otra sustancia, como dice acá el grupo A, el grupo B, miren ustedes, qué maravilla, realmente, ¿no?, estamos hablando de la biología molecular de ellos, ¿no?, estos son los estudios que se han hecho, pues, ¿no?, y se han llegado a conocer, ¿no?, lo que nosotros dijimos en clase, no sé si lo mencionamos, cuando hablamos de la nueva nomenclatura de grupos sanguíneos, yo comenté que todo lo que se conoce en este momento es gracias a la biología molecular, ¿no?, y por medio de ellos después se han utilizado los retrovirus que se han clonado en el laboratorio y ya pertenecen a la nueva nomenclatura, ¿no?, antiguamente, miren ustedes es tan curioso, había muchos grupos sanguíneos, por ejemplo, de una persona X, vamos a hablar del señor Diego o del sistema Diego, todos estos grupos sanguíneos es como este señor Diego hubiera dejado hijos en Tacna, en Chumbes, en Loreto, en Tarapoto, etc., pero no se veía de quién serán estos hijos, pero con el estudio molecular, miren ustedes, qué gracioso, se han logrado determinar, no, estos son del sistema Diego, no, este es del señor Diego, por ejemplo, miren ustedes, qué grandioso, realmente, estaban desparramados y no se sabían, eso es lo más grandioso que se ha obtenido, se han agrupado, ¿no?, ya se sabe a qué sistema, a qué familia pertenece, en otras palabras, ese es un hecho muy interesante, y acá podemos ver, miren ustedes, lo que estábamos analizando hace un momentito, ¿no?, el grupo A, el grupo B, el grupo O, por ejemplo, a nivel de, del aminoácido 176, ¿no?, tenemos la arginina, en el A, en el B tenemos la glicina, y en el O, solamente, tenemos el grupo carboxilo que está ahí flotando, miren ustedes, qué tal diferencia, miren, el grupo A, en el aminoácido 235, la glicina, la leucina en el 266, y la glicina nuevamente en el 268, y miren acá, en ese mismo nivel, el grupo B, la serina, la metianina, y la alanina, miren, correspondiente, ¿no?, cómo cambia, correspondiente a la anterior, ¿no?, cierto, entonces, esto, ha servido, pues, para poder diferenciar el grupo A, el grupo B, todo lo que conocemos a la fecha, ¿no?, y toda la secuencia que ustedes están viendo, ¿no?, lo que está después atrás, la trigonina, guanina, etc., etc., ¿no?, muy bien, eso ya ustedes también lo conocen, y acá el grupo A sub 1, el A sub 2, miren ustedes, aparte, aparte de tener los sitios de determinantes antigénicos, en mayor cantidad del A sub 1 y el A sub 2 menos, miren ustedes, cómo se diferencia en esta posición 176, 156 en ambas, acá tenemos la pronina, prolina, acá tenemos la leucina, miren ustedes, ¿no?, así diferenciamos el A sub 1, el A sub 2, entonces estamos viendo estas cosas muy bonitas, y acá tenemos, miren, el A sub 1, el A sub 3, el AX, por ejemplo, miren ustedes, miren ustedes, realmente, acá, para conocer, por ejemplo, acá tenemos, estos aminoácidos, como por ejemplo, acá, el 291, si yo comparo el 291, miren, en el A sub 1, está el aspartato, ¿no?, ¿dónde está?, el aspartato, y este mismo aminoácido, en el A3, está la asparagina, ¿no?, miren, ve que interesante, aparentemente, podían tomarse como iguales, pero no, es otro aminoácido, de igual manera, miren ustedes, acá, acá tenemos la isoleucina, ¿no?, entonces, diferente a este aminoácido, a este nivel del A sub 1, ¿no?, entonces, miren, ese AX y el A1, ¿no?, ¿cierto?, y acá igual, el B, el B, el B simple, y el B3, ¿no?, ¿cierto?, miren ustedes, en esta posición 452, en el B, está la arginina, y acá está el triptofano, ¿no?, diferenciaciones que se tienen en ambos, ¿no?, ¿cómo podemos diferenciar el B, el B sub 3?, ¿ah?, muy bien, podemos hablar, ya esto hemos hablado bastante, también, en las clases prácticas, en lo que corresponde a los anticuerpos, ¿no?, anticuerpos naturales, a los anticuerpos inmunes, ¿no?, y acá está, nosotros podemos resumir, acuérdense, señores, que el grupo A, por ejemplo, tiene un anticuerpo natural anti-B, lo opuesto al antígeno, ¿no?, ¿cierto?, muy bien, el grupo B, tiene antígeno B, y tiene anticuerpos natural anti-A, lo opuesto, supuestamente, el grupo O, como no tiene ni antígenos A, ni B, no tiene, puede formar anticuerpos naturales, anti-A, anti-B, pero ahí le vamos a agregar, un anticuerpo inmune, nuevamente les digo, que lo más importante, ese anticuerpo inmune, se llama anti-A, como a B, que todos nosotros, lo tenemos, hombres y mujeres de grupo O, lo tenemos, las damas, si, si salen embarazadas, y su primer bebé, siendo de grupo O, su primer bebé, sea de grupo A, puede tener enfermedad embolítica, recién nacido, porque ya, por sí, ellos tienen, anti-A, como a B, inmune, entonces, ellos pueden tener, mayor cantidad de ese anticuerpo, sí, unas damas, más que otras, a veces pueden haber tenido, infecciones a E. coli, por ejemplo, ellos pueden tener, más cantidad de, anticuerpos, que estamos hablando, o pueden tener, algún, alguna parasitosis, como áscara y lumbricoides, por ejemplo, y pueden tener, más alto título, de anti-A, como a B, miren ustedes, qué interesante, esas personas, lógicamente, en su primer bebé, van a hacer, un cuadro muy aparatoso, cierto, de enfermedad embolítica, recién nacido, ya, entonces, eso, yo quiero que, ustedes, no, se olviden, ¿por qué les digo? oiga, carambas, a mí me impresiona, médicos de renombre, una vez le preguntaron, enfermedad embolítica, ¿cómo, cómo, de dónde se produce, si no, ha tenido embarazo? No sabía responder, señores, un médico de renombre, yo les digo, por eso, ustedes, entiendan esto, no se olviden, de ese anticuerpo, que estamos mencionando, muy bien, entonces, acá, vamos a hablar, de algunos anticuerpos naturales, nosotros sabemos, que los recién naciditos, no poseen, a los anticuerpos, ¿no es cierto? Lo que nosotros hablamos, los anticuerpos naturales, no tienen, tienen meses después, se dice, que ya los seis meses, pueden tener, estos anticuerpos, y ya pueden tener, otros anticuerpos inmunes, también ya, para esa fecha, por eso, escúchenme bien, cuando un recién nacidito, acaba de nacer, con su suerito, y va a necesitar sangre, con su suerito, no es, no se puede hacer la prueba cruzada, no hay nada, no hay nada, lo único que podemos tener, cantidades muy pequeñísimas, que han pasado, al anticuerpo, de la mamá, al bebé, cuando era feto, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿con quién voy a hacer, con qué muestra voy a hacer, la prueba cruzada, hasta los seis meses? Tengo que hacer, con muestra de la mamá, acuérdense bien, ¿por qué? Porque el recién nacidito, no tiene anticuerpos, es como, y yo hiciera la prueba cruzada, con agua, en otras palabras, no tiene nada, entonces, a veces, a veces, en el hospital, hay, 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 hay doctores, hay enfermeras, que dicen, no, que la señora no está, que está de viaje, ponga, si usted se hace responsable, si hubiera alguna reacción, en el bebé, usted ponga, porque, o porque la mamá dice, está en su casa, no quiere entrar, no, no puedo aceptar yo eso, tengo que hacer, con muestra de la madre, la prueba de compatibilidad sanguínea, que ya hemos visto, también, en la práctica, ajá, entonces, realmente, no existe, ningún, estímulo antigénico, bien definido, lógicamente, se menciona, no, se menciona, pues, las papillas, que comen, que le dan, en los primeros meses de nacido, lo que le dan al, al, al niño, eso puede ser un camino, de formar antígenos, no, y como dice acá también, la Echelichia Cole, posee antígenos parecidos, al grupo sanguíneo B, miren ustedes, como la Echelichia, te puede dar, aumento, entonces, de estimulación, de anticuerpos, anti B, lo que hemos visto, hace un momentito, otros anticuerpos, naturales, por estimulación, con determinantes, antigénicas comunes, con las sustancias, podemos mencionar, el anti I, mayúscula, anti Lewis, o Lewis, anti PSU1, anti M, anti N, etcétera, no, entonces, todas estas sustancias, se pueden formar, también naturalmente, no, y lógicamente, son inmunoglobulina M, reaccionan a temperatura, por debajo de 37 grados, no, entonces dijimos, si reaccionan, por debajo de 37 grados, no tienen, mucha importancia clínica, salvo que sean, de títulos, muy elevados, entonces, ahí sí, vamos a tener, que preocuparnos, ya, muy bien, y acá para ver, miren, ve, los anticuerpos, que estamos mencionando, el anti A, el anti B, y el anti AB, no, clínicamente significativo, sí, y hemos dicho, especialmente, miren, nosotros podemos tener, anti A, anti B, tipo inmune, también podemos tener, así es, no, como dijimos, no, pueden formar anticuerpos, si un paciente, que es de grupo A sub 2, puede formar, anti A sub 1, ¿no? O si un paciente, tiene, digamos, excesivamente, ha recibido transfusiones, de grupo B, puede formar, ¿no?, algún anticuerpo, anti B, y el anti A, como B, que ya lo sabemos, que pueden, tener, ¿no, cierto? Lógicamente, generalmente, el anti A, y el anti B, son de la clase, inmunoglobulina M, y el anti A B, que eso sí, necesariamente, es inmunoglobulina G, lógicamente, si fuera inmunoglobulina G, todos, el anti A, anti B, pero ahorita tenemos, el anti A B, con mayor frecuencia, puede provocar, enfermedad hemolítica, recién nacido, y producir, hemólisis, extravascular, ¿no? Pero, el rango térmico, miren ustedes, puede ser, de 37 grados, inclusive, de 4 grados, puede subir, a 37 grados, en estas situaciones, podríamos tener, un hemólisis, intravascular, especialmente, si los rangos son, o los títulos son, muy elevados, entonces, hay que tener, mucho cuidado, en estas cosas, nosotros, cuando tenemos, así, títulos altos, nosotros llamamos, que tiene, molisinas, son títulos altos, y eso es peligroso, ¿no es cierto? Por eso que, por ejemplo, nosotros, eso ya, un poquito, hemos obviado, ustedes saben, que, una sangre total, ya no se pone, como sangre total, paquete globular, nada más, ¿no? Antiguamente, cuando se ponía, sangre total, ahí tenían, títulos altos, entonces, habría que, tener mucho cuidado, con esos casos, ¿no? Pero, nosotros, ahora, como paquete globular, ya no hay problema, ¿no? El anti-A1, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? La clase, digamos, aquellos sujetos que son A2, pueden tener anti-A1, y generalmente, son inmunoglobulina M, pero dijimos, que pueden haber algunos, de significancia clínica, como dice acá, a veces, de significancia clínica, ¿no? Porque van a reaccionar, a 37, a 37 grados, como dice aquí, ¿no es cierto? Pero, como es una molécula grande, generalmente, esto, no va a atravesar, la barrera placentaria, no va a producir, enfermedad molística, de recién nacido, no, por lo tanto, no hemólisis extravascular, y la hemólisis intravascular, va a ser, muy raro, especialmente, cuando llegue a 37 grados, ¿el auto anti-H, clínicamente significativo? No, clase de anticuerpo, inmunoglobulina M, no produce ninguna reacción, ni intra, ni extravascular, y menos, enfermedad molística recién nacida. El halo anti-H, mayúscula, clínicamente significativo, sigue, esto, generalmente, es de clase de inmunoglobulina G, muy poquísimo, y GM. Lógicamente, si es inmunoglobulina G, puede provocar enfermedad molística recién nacida, en moles extravascular, y lógicamente, podría, si los títulos son muy altos, ¿no es cierto?, provocar este hemólisis extravascular, ¿no? Eso podemos ver en un paciente, O-Bombay, por ejemplo, ¿no es cierto?, el O-Bombay, el O-Bombay, ¿no es cierto?, tiene, el O, como no tiene H mayúscula, va a tener anti-H mayúscula, muy buena cantidad, y si le ponemos sangre normal, O, los normales O, son H mayúscula, va a provocar una reacción hemolítica intravascular, el paciente, se puede morir, por eso que los O-Bombay, necesariamente, tienen que transfundirse, con otro grupo O-Bombay, ¿no? Muy bien, y si se encuentra el sistema BO, entonces, el sistema BO, ya les he comentado, ¿no?, los azúcares correspondientes, que dan la especificidad, eso es importante, no hay que olvidarnos, ¿no?, la secuencia de la sustancia precursora, ¿no?, después, ese grupo anti-A, como A-B, que es importante, que no le olvidemos, que, digamos, puede provocar enfermedad hemolítica, recién nacido, ¿ya?, muy bien, vamos a hablar algunas palabras del sistema RH, el sistema RH, es el más complejo de los grupos sanguíneos, ¿no?, ¿cierto?, debido, miren ustedes, debido a la inmunogenicidad, y al polimorfismo de sus antígenos, es el más importante, después del ABO que hemos visto, pero acá, un secreto, el sistema RH, su estructura de los antígenos del sistema RH, tienen una gran complejidad de aminoácidos, uno, y el otro, tienen un gran peso molecular, estos antígenos, que son formados de esa manera, dan como resultado, anticuerpos, anticuerpos del sistema RH, pero esos anticuerpos tienen una particularidad muy especial, escriban esto, esto no está ahí en la diapositiva, los anticuerpos del sistema RH, tienen un comportamiento muy especial, si yo hago la prueba en tubo, se pueden evidenciar, desde la centrifugación inmediata, como si fuera un anticuerpo tipo IgM, pero no es IgM, es IgG, y las IgG, su momento de mayor valía, y de acción, es la base de Kuhns, pero no, estos, miren cómo pueden, determinarse, detectarse, aunque muy, muy, digamos, débil, desde centrifugación inmediata, esta es una particularidad muy especial, de los anticuerpos del sistema RH, así que ya saben ustedes, eso también puede ser pregunta, de examen internacional, bueno, vamos a hablar algo, la constitución química es una proteína, número de clasificación en la sociedad internacional, de transmisión de sangre es el 004, ya lo sabemos, ¿por qué el 004? porque es el cuarto en descubrirse, en determinarse, ¿no? El nombre del sistema, RH, símbolo del sistema, así es, RH mayúscula, y tiene, ahora se conoce, dos genes, ¿no es cierto? El RHD y el RHCE, ¿ya? Son dos genes, ¿no? Estos genes están localizados, ya hemos visto, en el cromosoma 1, ambos, en el brazo corto, en la región 34, 36.2, número de antígenos, 56, de los cuales, hay 7 que son obsoletos, o sea, tenemos 49, así, fijitos, ¿no es cierto? Que son los grupos sanguíneos, que pertenece a este sistema RH, ¿ya? Entonces, lógicamente, nosotros, si bien es cierto, generalmente, hacemos el estudio, el D mayúscula, el C mayúscula, el C minúscula, la chiquita, el E grande, mayúscula, el E chiquita, minúscula, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos, y hemos hecho en la práctica, ¿por qué no he mencionado el D chiquita, minúscula? Porque eso, se obtiene, al no haber, el D mayúscula, y yo, tengo antisueros comerciales, para cada uno de ellos, para el anti D mayúscula, para el anti C mayúscula, C minúscula, chiquita, E grande, E chiquita, yo tengo antisueros comerciales, pero no tengo antisueros, para el anti D minúscula, chiquita, no hay, eso se determina, al no haber el D mayúscula, se pone, D minúscula, nada más, o sea, realmente, eso que pongo D minúscula, realmente el D minúscula, no existe, solamente se escribe, ya, que quede bien claro, ese es igualito, que cuando yo hablo, el O Bombay, todos nosotros, que somos O, H mayúscula, tenemos pues, H mayúscula, pero los que no tienen H mayúscula, se dice que son O Bombay, y que cosa se describe, O, H minúscula, la H minúscula, chiquita, hay, no, no existe, no hay antisueros para, para detectar, tampoco, miren, son dos cosas muy importantes, entonces, que no existen, que quede bien claro, muy bien, y acá una breve reseña histórica, miren, como desde el año, 39, y a Levine, y Stepson, atribuyen, causa de enfermedad embolítica, no, anticuerpos, contra los glóbulos rojos, miren, ven, porque hasta ese momento, se conocía de la B.O. nada más, y de pronto, dice, oh, mira, ven, nació otro recién nacidito, y paran las orejas, pues, ¿qué será? imagínense, las Tenner y Wiener, producen inmunización, de conejitos, con glóbulos rojos, de macacos resus, y los anticuerpos, que aglutinan 85%, de glóbulos rojos humanos, y ahí se dan cuenta, algo, nuevo que hay ahí, ¿no? paran las orejas, ya ponen atención, ya, 1941, a 1943, se observan otros anticuerpos, en poli transfundidos, ya se mencionan más cosas, lo que hemos visto, en la clase anterior, en 1943, Reis descubre, dos anticuerpos, el C grande, y el C chiquita, de lo que es la teoría, de Fisi y Reis, ajá, Murrell descubre, un anticuerpo, que relaciona, con el anti-RH, y fueron el lema, yúscula, y el E chiquita, ajá, miren, o sea, ya se van descubriendo, otras cosas, 1960, Levin, y colaboradores, descubren, la inmunoglobulina anti-D, y eso lo obtiene, de un ser humano, ¿ok? Y aquí, para ver las teorías, estas teorías genéticas, de Fisi y Reis, de Biner, ¿no? Miren lo que dicen, en ese momento, la teoría de Fisi y Reis, dice, pues, ellos dicen, esa teoría, ¿no? Dicen que hay, pues, tres pares de genes, alelos, cuyos los están muy relacionados, ¿no? Cada persona hereda dos haplotipos, los haplotipos, sí, es de cada, de cada progenitor, ¿no? Que pueden ser idénticos, como homocigoto, o diferentes, como heterocigoto. La combinación en pares, produce 36 genotipos, muy aplicable, para las reacciones serológicas, y ahí tenemos los antígenos, pues, de mayúscula, C grande, C minúscula, grande, E chiquita, ¿no? Bueno, la teoría de Fisi y Reis, habla así, habla del D, del C, chiquita, grande, L grande, chiquita, así habla ellos. Pero, miren, su teoría era diferente, ¿no? Él dice que hay alelos múltiples, situados en un locus, y él habla, de un mosaico, miren ustedes, qué diferente, había un mosaico, o sea, se habla de un mosaicismo, dice, los dos primeros genes, RH, 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 y RH, minúscula, el primero, es capaz de producir el antígeno, RHO, ajá, y aquí hablan, miren, lo vamos a ver en otra diapositiva, el R1, el R2, etc, etc, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y un aglutinógeno, que se debería, digamos, a muchos factores, y los antígenos, Rho, RH, minúscula, prima, segunda, etc, vamos a verlo después, ¿no? Muy bien, acá está, miren, ve la teoría de Fischer y Ray, él dice, pues, que hay tres pares de genes, ¿no? Uno correspondiente a cada progenitor, lo que estamos viendo acá, a cada progenitor, ¿no? Entonces, esa es la teoría de Fischer y Ray, ¿no? Miren ustedes, en el mundo, cómo estaba, cómo estaba distribuido, de cómo salían de las personas, ¿no? Y acá la teoría de Wiener, la teoría de Wiener dice, no, esta zona, es, digamos, como el R, o R1, R2, etc, y dice una zona, es un mosaico, y de acuerdo a eso, va a salir, el fenotipo del RH, lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Y acá, miren ustedes, aplotipos y antígenos, como, por ejemplo, acá lógicamente estamos hablando de la teoría de Fischer y Ray, ¿no? La teoría de Fischer y Ray, por ejemplo, acá dice, DCE, DCE mayúscula, E minúscula, con el anti-D, va a salir positivo, con el anti-C grande, también, y con el anti-E chiquita, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Estos son los más frecuentes, y estos son los más raros, ¿no? Estamos hablando de la teoría de Fischer y Ray, entonces, muy bien. Acá, también, en la teoría de Fischer y Ray, la frecuencia, como más frecuente, ¿no? Ustedes están viendo acá, toda la frecuencia, y los posibles, los posibles, los posibles, fenotipos que están acá, ¿no? ¿Cierto? Todo es teoría de Fischer y Ray, hablan del C, E, etc., ¿no? Y acá miren ustedes, cómo era la teoría de, de Wiener, ¿ah? Si se quiere, esto era lo que decía Fischer y Ray, esto es fácil de interpretar, para que ustedes, no se olviden, por ejemplo, esta R mayúscula, corresponde a esta D grande, ¿ya? R, y esta, R minúscula, pertenece, a esta, D minúscula, muy bien. Esto, cuando yo digo, uno, R uno, se menciona que, aparte del D, el que le sigue es la C grande, nada más, es R uno, y este de acá, el que le sigue es la E, R dos, cuando no tiene ninguna grande, ni C, ni E, R cero, y cuando tiene las dos grandes, R z, esa es la teoría de Wiener, las R's, igualito, igualito hablamos acá la R, como no hay D mayúscula, cuando no tiene nada, ¿no es cierto? cuando no tiene nada, está así como ustedes lo están viendo, no tiene nada, tampoco, cuando tiene, cuando tiene el C grande, es prima, cuando tiene el E grande, es segunda, y cuando tiene las dos, la Y, o sea, es fácil de, de ver la teoría de Wiener, ¿no? esas son las dos teorías más comunes, podemos hablar de una clasificación numérica de Rosenfield, él dio una clasificación numérica, ¿no? muy similar al, al número que correspondía la ISBT, que salió después, más adelante, ¿no? había una nomenclatura numérica, R1, R2, etcétera, ideal para el sistema de informática, lógicamente, no tiene ninguna implicancia genética, el único objetivo, era clasificar antígenos, y sus anticuerpos y genes del RH, el fenotipo se expresa colocando el signo, correspondiente, antes del número, ¿no es cierto? al que era ausente, un menos, ¿no? ¿no? etcétera, ¿no? ¿no? había otras teorías genéticas, en 1986, Tippett, menciona dos genes estructurales, ¿no? el gen, RHD, el gen, CCE, expresan seis proteínas, análisis molecular, muestran dos genes RH altamente homólogos, ¿no? variantes del RH, surgen procesos de mutación, desigual crossing over, comprensión del gen, modificaciones de proteínas, bueno, son cosas que sucedieron en ese momento, ¿no? Entonces, acá tenemos, miren, las teorías de la herencia del sistema RH, ¿no? de Fischer, dice tres genes, de Binder un gen, y de Tippett dice dos genes, ¿no? Entonces, ese es lo que se tiene hasta ahora, ¿no? Bueno, acá la bioquímica, y ya son cosas, los procedimientos usados en el mapeo y identificación de los antígenos de los glóbulos rojos son los siguientes, inmunoprecipitación, solubilización, anetroporesis, resecado de gel, radioinmunizaje, etcétera, ¿no? Son alternativas que podemos utilizar, ¿no? Y la genética molecular del sistema RH de igual manera, ¿no? Acá, por ejemplo, ya se habla solamente de dos genes, el RHD y el RHCE, ¿no? Acá se menciona la secuencia de aminoácidos, ¿no? Las subsituciones, etcétera. Son cosas que se estudiaron en ese momento, ¿ya? Igual acá, la función en la membrana desconocida, deficiencia del fenotipo RH, glóbulos rojos morfológicos, funcionalmente anormales, incremento de la permeabilidad de cationes, son algunas propiedades, ¿no? Bueno, miren ustedes, tenemos los genes, un primer gen, hemos dicho que tienen dos genes, ¿no? miren este gen RHD mayúscula, esta es la membrana del glóbulo rojo, ¿ya? Esta es la membranita, esta es la parte de citoplasma, y acá es la parte exterior de la membrana, esta es la membrana, y acá es la parte exterior del glóbulo rojo, ¿no es cierto? Ustedes están viendo, miren ve, esta secuencia de aminoácidos, atraviesa la membrana, miren ve, en cuántas, cuántas, digamos, pasadas, hay diez, ¿no? Diez pasadas, miren ustedes, los aminoácidos que se notan, la cantidad, las secuencias diferentes, y cada una nos van a dar, pues, la especificidad de acuerdo a lo que hemos visto, lo que hemos llamado gran polimorfismo, ¿no? Entonces, pero la otra cosa que también podemos ver acá, este es el grupo amino, miren ve, está en el citoplasma, y acá está el grupo carboxilo, también está en el citoplasma, ¿no? Ambos están en el citoplasma, vamos a ver, ¿cómo serán las otras estructuras? ¿no? Miren ve, la secuencia de aminoácidos, cada uno de estos puntos, pues, varían, diferentes aminoácidos, y eso da, al final, la estructura de estos 57 antígenos, o grupos sanguíneos del sistema RH, siete que ya son obsoletos, como se dice, ¿no? Entonces, este es el gen RHD, ¿no? Entonces, hablamos del antígeno D, es el más inmunógeno, importante, lógicamente, así lo hemos dicho, 80% de RH negativos, si reciben RH positivos, van a crear un anticuerpo anti-D, o sea, miren ustedes, yo puedo tener una persona RH negativo, y si yo le pongo sangre, y le salvé la vida, hay una posibilidad, que no formen anticuerpos, imagínense, ¿y cuántas personas han dejado morir, al no haber sangre RH negativa? Entonces, nosotros tenemos que saber, y por último, ¿qué me importa? Pues que formen anticuerpos, no, doctor, está en edad reproductiva, ¿a mí qué me importa? En primer lugar, le estoy salvando la vida, en segundo lugar, ¿hay cuántas alternativas que yo puedo combatir para que no le suceda nada a ese recién nacido? Entonces, señores, de acuerdo a ello, ustedes también tienen que pensar en eso, pero lógicamente, ustedes tienen que seguir un protocolo, si ustedes están en un hospital, que tienen un paciente RH negativo, y no hay sangre RH negativa, ustedes de cajón, no les van a poner sangre RH positiva, no, primero tienen que comunicarse, con el jefe de guardia, el jefe de guardia, como la máxima autoridad en ese momento del hospital, él puede llamar a los otros hospitales, si hay posibilidad, de que si ellos tienen sangre RH negativa, le brinden ese apoyo, miren, así se hace, señores, pero si yo ya veo que no hay nada, entonces, fatalmente, yo digo así, tenemos que darle sangre RH positiva, pero señores, yo he visto que se han muerto personas, no hay sangre RH negativa, acaba de morir, se me dijo un día, el jefe de guardia, pucha, que me dio una rabia a mí, eso no debe pasar, doctores, y todo sucede por falta de conocimiento, son cosas sencillas que tenemos que saber, muy bien, la expresión del antígeno D, variable de acuerdo a etnias, lógicamente, variantes de los antígenos D, vamos a ver, miren, hay antígenos de débil, de débil, de parciales, de deprimidos, por defecto de posición, vamos a ver todas esas cositas, son interesantes, esto que debemos conocer, así es, lo más importante, ya hemos dicho, que este sistema RH, es tan importante, después de la VO, que acabamos de ver, y hemos dicho, la complejidad de aminoácidos, y el peso molecular, que hacen, que ese anticuerpo, sea un anticuerpo, muy especial, vamos a hablar algo, del antígeno, de débil, nosotros, nosotros en la práctica, también hemos hecho, se acuerdan, se acuerdan, cuando hicimos, el antisuero, pusimos con el, con la gotita, del glóbulo rojo, en un primer momento, no daba, una reacción negativa, y todos, ustedes dijeron, no, ese racho es negativo, y dije, no, aplicando, digamos, de la prueba, de Kuhn's indirecto, ¿qué cosa dice? la prueba de Kuhn's indirecto, también sirve, para detectar, antígenos débiles, entonces, le agregamos, al reactivo de Kuhn's, y con eso, que era negativo, ya cambió, se puso, dos cruces, por ejemplo, ah, nosotros dijimos, acá, si salió después, dos cruces, nosotros dijimos, eso puede ser, un D débil, o un D parcial, o algún, algún D pequeñísimo, ah, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Dice, genéricamente designado como D U, ya este D U, ya no se utiliza, por si acaso, ya, eso no debemos hablar, ya, por si acaso, podemos hablar mejor débil, parcial, etcétera, aunque sea parcial o débil, pero D U ya no, expresión debilitada, del D mayúscula, que reacciona de manera variable, con los antisuedos, ¿no? Acá dice todavía D, D U alto grado, de bajo grado, bueno, hay que aceptarlo, no es detectado por técnicas de aglutinación, no por IgM, sino por IgG, con test de Kuhn sin directo, lo que acabamos de decir, detectado por técnicas enzimáticas, o por test de Kuhn sin directo, lógicamente, los glóbulos rojos de débil, deben ser considerados como positivos, entonces, pero hay que pensar como positivo, como qué, como paciente, o como donante, o sea, entonces, eso tenemos que verlo, ¿no? pero lógicamente, todo, todo que sea débil, yo puedo tomar como positivo, como donante, pero como receptor, hay que parar bien las orejas, y como vamos a ver más adelante, producen a la inmunización, por transfusión, por transfusión, miren, B, o feto materno, lógicamente, pueden formar un anticuerpo, pueden formar un anticuerpo, por la parte que les falta, por ejemplo, cualitativamente, no es diferente, menor número de sitios antigénicos, lógicamente, tiene menor número, y miren acá, acá estamos, no, este es un D normal, miren ustedes, miren ustedes la cepita, pues que tiene, todo completita, y acá es un D débil, pero miren, un D débil, no tiene esta partecita, o sea, no tiene esto, ¿no? por eso sale débil, por eso sale un inicio, como negativo, como si fuera un RH negativo, y después con la base de Kuhn, recién sale dos cruces, es por este motivo, ¿no? ¿Qué pasa, si yo a este señor, lo tengo como donante de sangre, lógicamente, un D débil, puede donar, a un RH, positivo, no hay ningún problema, pero el problema, es que si este fuera, donante, este fuera un receptor de sangre, y yo le doy sangre RH negativo, perdón, RH positivo, va a formar, un halo anticuerpo, contra esta porción, ajá, o sea, yo voy a decir, pero siendo un RH positivo, tiene un anti D, sí, por esta porción, o sea, como receptor, yo podría tomarlo, como si fuera un RH negativo, y como donante, un RH positivo, para que no se formen, estos halo anticuerpos, ¿ya? eso es importante, entonces, ¿ya? Entonces, acá estamos en el RH débil, vamos a seguir, miren acá, tenemos el antígeno, D normal, miren ustedes, todos, todas sus partecitas, están bonitas, ¿no es cierto? Acá todavía se menciona, variante de DU, falta parte del antígeno D, miren ustedes, no tiene, no tiene toda esta parte, ¿no? antígeno débil, ¿no es cierto? Lo que estábamos viendo anteriormente, entonces, igualito lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, yo digo, este señor, con esta estructura, yo lo puedo considerar, como si fuera un RH positivo, va a salir positivo débil, y yo lo hago como positivo, como donante, ¿ya? O sea, a la persona que recibe esta sana, no le va a pasar nada, pero este paciente, si recibe una sangre así, de esto, me va a provocar, una formación de anticuerpos, contra estas estructuras, ¿ah? Bueno, contra esas estructuras, me va a formar un anticuerpo, y eso, no me va a gustar, por eso, por eso, entonces, este señor, como receptor, podría considerarse, como si fuera un RH negativo, para evitar, que se formen esos anticuerpos, esa sería la recomendación, y como donante, yo lo puedo aceptar, como si fuera un RH positivo, sin ningún problema, y miren acá ustedes, miren acá, que totalmente diferente, ajá, acá está el antígeno, que es normal, pero acá está todo, pero más chiquitito, ¿no? Más chiquitito, esto, yo no le podría llamar, este DU, ya no lo utilicen DU, ¿ah? y si esta diapositiva es, porque la diapositiva es bonita, ¿no? Pero el DU ya no debemos utilizar, yo puedo decirle, un D débil hereditario, mejor llamarlo así, ¿no? Y lo vemos igualito, igualito, pero en menor proporción, ¿no? de tamaño, o sea, tiene todo en menor tamaño, entonces, definitivamente, pues este, si yo le pongo sangre de RH positivo, no me va a dar problema, ¿no? Definitivamente, ¿no? Esos son los pocos casos, y todo lo que yo estoy diciendo, lógicamente eso, se hace por estudios de biología molecular, todo es, de esa manera, ha sido determinado, detectado, esto no es así, fácilmente, que se lo ha hecho con antisueros, no, 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 es un trabajo bastante difícil, ¿no? Y acá, miren los antígenos de parciales, ¿no? Acá está escrito más o menos todo lo que hemos hablado, ¿ya? Etcétera, etcétera, no vamos a repetir lo que acabamos de mencionar, etcétera, etcétera, vamos a pasarlo rápido, igual manera acá, miren, ve los de parciales, nosotros tenemos unas tarjetitas que nos venden en el mercado, acá están las diferentes categorías, miren, ve, acá está, 2, 3A, 3C, 4A, 4B, etcétera, ¿no? Y estas son las reactividades que dan, ¿no? Son tarjetitas especiales que salen positivos, ya sabemos, ¿no? ¿Quiénes son estos de parciales? Igualito a lo que les acabo de mencionar, ¿no? Lo que les acabo de mencionar, prácticamente, de lo que, digamos, estamos hablando, ¿sí? de lo que estamos hablando, eso que no se puede, digamos, en un primer momento, sale como negativo, ¿no? Le agrego el reactivo de Kuhn, sale a dos cruces, ¿no? Digamos, yo puedo agruparles, hacerle mediante tarjetitas, y esas tarjetitas me van a dar, por ejemplo, yo digo, acá, como en este caso, mira, sale todo positivo, ah, es este, o sale así positivo, negativo, ah, es este grupo, solamente para clasificar nada más, ¿no? Y acá igual, de igual manera, ¿no? Se han hecho estudios en el extranjero, los deparciales, para poder definir, a qué grupo de los deparciales pertenecen, y esto sobre todo, para ver, ah, en la población de Perú, en el departamento de Lima, se han encontrado deparciales, de categoría 3B, ¿no? Tal cantidad, tal porcentaje, ¿no? Por decir, es para esas cosas, ¿no? Para tener eso, ¿no? Y miren acá, esta es otra diapositiva, también muy bonita, muy interesante, eh, nosotros, cuando tenemos, ustedes saben, este, este slash, que está acá, este es un apotipo, de un progenitor, este es otro apotipo, del otro progenitor, ¿no es cierto? Muy bien, normalmente, miren, cómo está, el C, el C está en posición cis, con respecto al D, decimos, cuando esto ocurre, hay una expresión normal, del antígeno de, se sale cuatro cruces, pues bonito, ¿no es cierto? Muy bien, pero, como si fuera este mismo sujeto, pero en otra situación, en otro paciente, en otra persona, eh, nos va a dar, pues, eh, una reacción débil, pero, ¿por qué una buena reacción débil? si nosotros lo analizamos, tiene el antígeno de mayúscula, pero también tiene el C mayúscula, pero está en el otro apotipo, y nosotros decimos, el C está, el C está en posición trans, o sea, como decir, si normalmente está trans, transportado al otro lado, para que ustedes no se olviden, trans, está en posición trans, con respecto al D, y por este motivo, que está en el otro apotipo, por decir, es lo que me va a dar, una reacción débil, ¿no? para que ustedes, entonces, expliquen, cómo, cuando está el C en posición trans, con respecto al D, nos va a dar, como si fuera, un, una reactividad, un D, de débil, ¿no es cierto? Es por esta situación, entonces, ¿no? Y lógicamente, todo esto se hace por, por biología molecular, ¿no? Bueno, y acá, tipos de antisueros usados, para detección del antígeno D, hay una gran variedad, ¿no? Sueros humanos, sueros, este, monoclonales, ¿no? Formado por hibridomas, ¿no? Hibridomas de ratón, también hay hibridomas humanos, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, lógicamente, eh, los monoclonales, mezcla de ellos, etc., se supone que, cada uno tiene, pues, sus determinantes epítopes, ¿no? Entonces, si yo tengo un reactivo, yo tengo un laboratorio que, que tiene más puntos de determinación, de monoclonales, lógicamente, sí, si la FDA me dice, no, usted traiga estos cinco nada más, correcto, yo compro los cinco, sí, pero yo tengo hasta ocho, uy, mejor, pues, entonces, se supone que esos son mejores reactivos, ¿no? Muy bien. Acá para ver el otro, el otro tipo, el otro gen, el RHCE, ¿no? y acá también ustedes están viendo, miren ustedes, acá también múltiples pasos, son doce pasos que dan, ¿no? De igual manera, la, la secuencia de aminoácidos, ¿no? Entonces, miren ustedes, la parte externa, la membrana, y la parte de citoplasma, ¿no? El grupo amino, el grupo carboxilo, acá, y esa secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno nos van a dar, pues, diferentes, ¿no? Antígenos, que, los 57 que hemos comentado, ¿no es cierto? Muy bien. Y los anticuerpos del sistema RH, lógicamente, todos tienen significancia clínica, ¿no? Por ser anticuerpos de, de tipo IgG, si son IgG, es una molécula pequeña, puede atravesar la barrera presentaria, y producir enfermedad hemolítica recién nacido, lógicamente, el rango de temperatura, es hasta 37 grados, es muy amplio, y pueden provocar hemólisis extravascular, hemólisis intravascular, casi no ha existido, ¿no? Entonces, este es muy importante, ¿no? Mencionarlo, esta es una expresión, igual que todas las inmunoglobulinas G, pero ya les he comentado, si hago la prueba en tubo, esa reactividad, que puede ser desde, centrifugación inmediata, ¿por qué? Por su, gran complejidad de aminoácidos, y gran peso molecular. Muy bien. Hemos acabado, la primera hora. Vamos a hacer, la otra partecita, que nos falta, ya, ya, vamos a ver, ¿están bien, muchachos? ¿no? ¿no?